Por ahí lo va a utilizar en todo caso el Jimmy, ¿no? ¿Cuánto tiempo jugará? No lo sé, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no, es un tema siempre polémico, mi opinión ya la conocen desde hace muchos años, no creo que tenga que repetirla, le deseo que le vaya bien a Quiñones y que no se lesione sobre todo, es lo que más me preocupa, porque la América tiene cuatro convocados, es el que más tiene, y eso que no convocaron al Kevin porque andaba enfermito de unas vías respiratorias. Sí, y fíjate que llegamos a los primeros lugares con todos los lesionados que tuvimos. Sí, con todos los lesionados. O sea, a pesar de todo, la América ha demostrado un buen torneo, a pesar de todos los lesionados que hemos tenido en todo el torneo. Y lo de Brian, estoy investigando lo de Brian Rodríguez porque surgió una nota de que iba a regresar para primeros de diciembre, que estaba listo para jugar si la América llegaba a semifinales, se me hace muy fantasioso eso, pero no he podido corroborar. Para ti no juega. Yo tenía entendido que no, ya estoy preguntando ya a las fuentes de México a ver si nos pueden corroborar esa información que surgió de un medio serio, de un medio de comunicación importante, bueno, el de la EFE, el El Zorro, surgió esa información de que iba a estar para primeros de diciembre listo, que la operación no había sido muy invasiva, que el doctor Ortega hizo magia. Y la verdad, porque Germán Berterame, que estaba destinado a estar fuera de seis meses, regresó, regresó y haciendo goles. Sí, así es. Distinto, no sé si lo recuerdas que todavía, en algunos casos, comentó en algún momento, ¿no? Regresar dentro de una jornada 15, 16, donde tal vez, tú ya tienes casi asegurado tu lugar en la liguilla, sí, es necesaria tu participación, pero no es lo mismo llegar a jugar, y sabes qué, después de una lesión, jugar la intensidad de una semifinal, ¿no? No, es completamente distinto, ¿no? Me parecería muy absurdo que lo trates de meter en un... Digo, también a la semifinal, la pasa la América caminando y no pasa nada, a lo mejor lo metes en el segundo partido para que empiece a jugar y se acabó, ¿no? A lo mejor a eso se refieren, pero pues, este... O sí es muy urgente. Es de ver, ¿no? Ya volvemos a lo mismo, ¿no? Hace poco veíamos a Aaron Rodgers con un talón de Aquiles, que solamente se aventó dos meses. Que dijeron que estaba fuera... Ya está caminando y ya está lanzando la pelota, ¿no? Sí, que regresaba en dos semanas. Entonces, imagínate, ¿no? Dijeron que estaba fuera toda la temporada. Yo recuerdo, insisto, yo recuerdo cuando tronarse un talón de Aquiles era durar una temporada y media sin poder jugar, ¿eh? Bueno, es el tendón de... Bueno, bueno, México tiene que también prepararse con una buena banca, por si acaso se lesionan, pues ya meter a los... ¿Cómo se llama? Sí, como suplentes, ¿no? A los suplentes, exactamente. Pudiera estar, digo, Brian obviamente era titular indiscutible, pero bueno, volviendo al tema de la selección mexicana, creo que básicamente están los que deben de estar, habrá opiniones, obviamente, de que este no, o por qué Julián, o por qué tantos de la América, mejor de otro equipo, están imponiendo jugadores. Pero bueno, ya escuché por ahí que los mismos jugadores marcan presión para estar ahí en la selección. No tanto los jugadores, puede ser los patrocinadores, ¿no? El Tuca dijo que él impusieron... Están patrocinados, exacto, que son importantes llevar. Que él impusieron a Ochoa, pero dice, yo no dije nada, ¿por qué no te quejaste? Ah, yo no dije nada porque yo iba de interino nada más, para que me queje, no me iba a quedar. Pero un interino, digo, cagaje. Hay que, la selección, cuando llega alguien a la selección, por supuesto que hay gente que la quieres tener en la selección, pero... Es que, Grajera, todo el mundo se queja cuando ya no está. No, sí, claro. Todo el mundo se queja cuando ya se fue. ¿Por qué no te quejas en ese momento? No, ya cuando te fuiste te quejas, pues a todos lo aceptaste. Bueno, vamos, pues, a escuchar a Julián Quiñones, ya con su convocatoria, se siente contento, feliz, que representara a México. Bueno, ojalá le funcione bien a alguien. Y que no se lesione.